¡Hola Cotubratillas! Bienvenidas a mi canal Hoy os traigo el vídeo de la revisión de los 5 meses de esta nena pero como realmente tampoco ha pasado muchísima cosa como para hacer un solo vídeo hablándonos de la revisión de los 5 meses de Martina, también lo voy a juntar con la revisión de los 6 meses o medio año Voy a comenzar que si no, luego me regañáis porque se hacen eternos mis vídeos los 5 meses realmente no ha pasado mucho solo bueno, ha habido muchísimos cambios, sobre todo no tanto físicos, sino más bien intelectuales como que Martina ya pues muestra muchísimo interés por coger cosas por llevárselo a la boca, puesto que también pues como llevamos meses atrás lleva con las encías inflamadas muestra muchísimo interés por coger las cosas, sobre todo si tiene luces, tiene sonidos o diferentes texturas, le encanta en estos 5 meses ha hecho la croqueta ya bueno, ya la hace con muchísima soltura así que es verdad que en los 4 meses pues hacía la croqueta pero la hizo en 2, 3, 4 ocasiones en veces muy contadas no era muy normal que la hiciese y le costaba muchísimo pero vamos, que ahora lo hace con muchísima soltura en los 5 meses se queda sentada perfectamente si que es verdad que a lo mejor ha pasado 5 minutos 3 minutos y se cansa de estar así sentada y pues se echa se queda tumbada pero bueno la verdad es que mantiene bastante bien el equilibrio y le gusta bastante estar sentada porque es bastante cotilla entonces le gusta quedarse sentada mirando lo que hay sin embargo si está tumbada le cuesta más sobre todo si va en el carro lo más importante para mí de este mes es que le ponemos una alfombra que está en el suelo vale que es donde le ponemos sus juguetitos sobre todo para estimularle y para que juegue también para que vaya diferenciando diferentes texturas juguetes sonidos y bueno sé que a muchos niños a la mayoría no le gusta estar boca abajo pero a Martina le encanta estar boca abajo le entretiene muchísimo entonces yo lo que le hacía era ponerle la mantita boca abajo le ponía un juguete como una pelotita un muñequito un poquito distanciado de ella y ella lo que hacía en ese momento era como mover el culo para arriba para abajo e intentar llegar a él creo que esto significa que está en el inicio del gateo por lo que puedo ver por lo que puedo observar es más no puedes dejar nada a su alrededor que le llame demasiado la atención porque se lanza como loca por ello en ese sentido Martina yo creo que está evolucionando muy bien y haciendo cosas fantásticas la verdad para los mesecitos que tiene bueno hace dos días tuvimos la revisión de los seis meses que como ya visteis en el videoblog coincidió con su cumplemes en esta revisión pues nos dijeron que Martina la verdad es que tiene un percentil bastante alto que corresponde con una niña que pudiese tener diez meses pero que no solo está grande físicamente porque pesa ocho kilos y mide sesenta y seis centímetros sino que también está desarrollada intelectualmente acorde a una niña un poquito más mayor que está genial así que nada desde la última vez que le vi el pediatra hasta ahora ha engordado un poquito más de un kilo así que genial y luego le pusieron la vacuna la vacuna que le correspondía esta vez que era la Prevenar que es la del neumococo y y la verdad es que no le dolió mucho no es de las vacunas que más le suelen doler a ella se quejó un poquito pero que claro que es normal que le están poniendo una inyección pero enseguida la dijo una tontería a la enfermera y se le pasó todo luego le estuvo viendo pues lo que siempre hacen los reflejos lo que os cuento en cada vídeo le comenté que una semana antes de acudir a la consulta del pediatra había estado en urgencias con Martina porque las que me seguís por Instagram ya lo sabéis pero Martina estaba así un poco constipada con moquitos le costaba un poquito respirar y estábamos pues todo el día con media cebolla al lado de ella en humificador y con el sacamocos y el caso es que que tampoco la veíamos mejorar mucho y le salieron como una especie de ronchones tanto en la espalda como 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 debajo del cuello y tal ¿no? entonces yo dije bueno Jonathan y yo somos asmáticos y yo soy bastante a tengo bastante alergia a bastantes cosas sobre todo a este tipo de cosas de la primavera mi primo mi primo tiene alergia a varios alimentos es más él por ejemplo tiene alergia a la leche y no puede ni tan siquiera ponerse una crema que contenga leche así que la verdad es que me preocupé y fui a urgencias pensando que a lo mejor podía ser una reacción alérgica que pudiese ser una reacción alérgica y no sé pues estaba asustada la verdad y como madre primeriza pues que no sabes lo que te pasa porque sí que puedes saber lo que te pasa a ti en cierto momento porque tú sabes lo que tienes o un niño de 7 años o un niño de 6 años también porque te dice mamá me duele la tripa mamá me duele la cabeza o mamá me pica esto pero un bebé no te puede decir qué síntomas tiene entonces yo acudí en ese momento a urgencias y me dijo el médico que estaba allí que era una persona súper desagradable que porque la llevé sobre las 12 de la noche porque veía que que no respiraba bien por la noche que que pasaba las horas y que la niña no se dormía cuando Martina es una niña de dormir súper bien de que a las 10 llega su hora y se duerme y ya está o sea no hay niña hasta por la mañana entonces pues yo preocupada pues me acudía a urgencias pues lo que os comentaba una persona súper desagradable me comentó que que si para eso había llevado a la niña y le dije que sí porque no sabía lo que tenía que soy una madre primeriza y bueno pues todo lo que os acabo de comentar y me dijo que que bueno que no era nada que le diese con con el sacamoncos que le hiciese muchos lavados nasales y se acabó que me fuese a mi casa y le dije perdóname pero es que tiene ronchas en la espalda y me gustaría que le echase un vistazo y dice no yo no eso llévale a su pediatra y bueno es que si acudo a urgencias es porque pienso que puede llegar a tener una reacción alérgica o que pueda tener alguna hija yo no me encargo de eso así que me fui súper mal le dije bueno pues lo siento por haberle molestado disculpe las molestias y me dijo siéntelo más por la niña por haberla traído a estas horas o sea yo ya con un rebote pues os imagináis que dije eres muy borde eres un desagradable no tenías a nadie en la cons o sea no tenías a nadie en urgencias no estaba colapsado como para que me pudieses decir eso por el agobio por lo que fuese y creo que somos humanos todo en el mundo y que si la traigo aquí es porque pienso que pueda tener algo no la traigo por placer no es que me gusta darme una vuelta a las 12 de la noche con la niña obviamente así que le dije a Jonathan que me gustaría ponerle una hoja de reclamaciones y en ese momento en urgencia me dijo que no que tenía que ir al día siguiente por la mañana atención al paciente y bueno pues dicho esto cuando fui al pediatra le comenté que seguía teniendo las ronchones en la espalda incluso se le habían empeorado se habían extendido más por la espalda y me dijo que no era en reacción alérgica que lo que tenía era una dermatitis atópica bastante importante pero no solo eso si es que se le había puesto tenía ya hasta como un poco infectada la piel así que me mandó esta cremita que lleva cortisona y llevamos dos días poniéndose la verdad es que le veo una gran mejoría en lo que es la piel pero me da rabia de que ese médico ese pediatra en ese mismo momento cuando estaba en urgencia no le mirase la piel a mi hija y me lo pudiese haber dado porque no hubiese tenido que esperar tres días que es lo que esperé hasta ir al pediatra la peque tiene la piel muy sensible que tiene piel atópica que va a haber pues temporadas que tenga mejor la piel otras temporadas que las tenga peor que esto va a ser así encima Martina es bastante blanquita de piel muy muy blanquita y bueno pues que esto es así eso fue todo básicamente también nos estuvo hablando ya de la alimentación complementaria a Martina ya ha cumplido sus seis meses así que se acabó la actancia materna exclusiva me da muchísima pena porque yo estoy encantada con darle el pecho aparte de que es súper cómodo porque ya tiene hambre me saco el pecho y no le tengo que preparar nada así que he abierto una verdulería y una frutería cerca de mi casa ecológica donde bueno tienen un género buenísimo y me ha encantado y ya le he hecho botitos de varias clases los tengo en el congelador de todas maneras no me quiero alargar mucho porque tengo pensado haceros un vídeo en el que os vaya hablando sobre los sobre el método que hemos decidido tanto Jonathan como yo que es lo mejor para darle a Martina así que os haré un vídeo creo que estará en una semana semana y media porque quiero también incluir meter recetas dándoos también las explicaciones de por qué hemos elegido este y no otro método y bueno pues un poquito hablaros extensamente sobre ese tema y bueno ahora os voy a hablar un poquito sobre mí tengo cita con mi médico mi doctora de cabecera y es que le hemos replanteado ponerme en estos meses el DIU el DIU de cobre no me lo quiero poner hormonal puesto que quiero seguir dando lactancia materna así que no es compatible ya os iré contando un poquito más 5 meses después parto me ha bajado mi primer periodo no estoy muy segura de si es el primer periodo periodo porque realmente no fue una menstruación demasiada duradera respecto a días y respecto a sangre no he manchado tampoco mucho pero sí que creo que ha sido menstruación así que por esta sencilla razón ya también me quiero empezar a poner el DIU para mí es uno de los métodos que más me convencen más que nada porque el tema de pastillas no me gusta hormonarme y menos aún también porque yo soy muy dejada para las pastillas y se me olvida muchísimo no soy nada constante para ese tipo de cosas así que lo acabaría dejando y no quiero por ahora ningún Martina ni Martino tomándome Femax Bit lactancia son mi complemento alimenticio que estoy tomando durante la lactancia materna me sirve porque por ejemplo trae omega 3 hierro ácido fólico vitamina B12 cosa que le aporto a Martina cuando le doy al pecho pero también me viene bien a mí puesto que yo por ejemplo no tomo nada de pescado yo de pequeña intolerante al pescado y pues ahora ya no hay manera de meterme pescado no me gusta nada no lo puedo ni oler así que nos viene genial aparte de que aportarle seguir aportándole a tu bebé ácido fólico vitamina B12 y yodo es súper importante para su desarrollo neuronal y y es beneficioso para muchísimas cosas así que yo se los sigo transmitiendo por mi pecho y nada os voy a enseñar mi tripita bueno chicas pues esta es mi tripotilla de 6 meses posparto la verdad es que que ya no bajo de peso tan deprisa como lo hacía antes pero lo importante es que he llegado al peso inicial antes de quedarme embarazada y que siempre pierdo algo solo como saludable no es que haga un gran ejercicio físico ni un régimen para adelgazar y bueno deciros que yo siempre he sido una chica con curvas no me da vergüenza decir mi talla uso una 42 44 ya sabéis dependiendo de la tienda en la que compres pero lo importante es eso sentirse bien una consigo misma y estar bien y estar bien de salud que no sacarle ningún problema físico y nada de las estrías comentaros que estoy encantada uso rosa de mosqueta 100% puro y no soy muy constante que digamos y se me nota un montón que van desapareciendo o que se van notando menos así que os lo recomiendo 100% besos cuchofletillas y mil gracias por vernos porque cada día somos una familia de cuchofletillas más grande y no sé os quiero mil por todo vuestro apoyo por toda vuestra energía por dedicarnos un poco de vuestro tiempo a escribirnos con tanto cariño a vernos y no sé que nos dais muchas cosas a cambio un besito tiene una sonrisa venga échales una sonrisita os queremos la fuerza que tiene ya que se intenta subir para arriba tiene un montón de fuerza ¿qué pasa? ¿qué te como? ¿qué te como? ¿qué te como? ¿qué te voy a comer? claro que sí claro que sí ¿quién te ha dicho de qué, no? ¿qué te lo a decir? ¡ay, sí!